Bien amigos, este es un capítulo más de Semana Play aquí en Educando Conciencia. Participación que hacemos desde Semana, el Instituto de Medicina Funcional y CONFAMA. Una caja de compensación absolutamente fabulosa en Antioquia con quienes venimos trabajando desde hace años y aquí en Semana Play no es la excepción. Si tomas omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, ranitidina, famotidina, cualquiera de estos antiácidos, incluso de los jarabes antiácidos desde hace muchos años, es importante que sepas esta información. Estos medicamentos son los medicamentos que han sido muy útiles en el mundo de la medicina desde hace muchos años porque actúan como antiácido para el estómago. Recordemos que el estómago es la primera parte del tracto digestivo donde queda dentro del abdomen. Después de que tragamos baja por el esófago y llega a esa primera porción del tracto digestivo donde va a ser como una, entre comillas, segunda masticación porque es una bolsa muscular que va a empezar a ser como un macerado de los alimentos donde los va a combinar con enzimas que vienen de nuestra saliva, de lo que hemos tragado, del alimento que ya hemos masticado y lo va a mezclar con el ácido clorhídrico donde en el ácido clorhídrico también estimulamos para producir enzimas que nos van a servir especialmente para romper las proteínas en los pequeños como ladrillos que son aminoácidos y también desde aquí va mandando las señales preparando la vesícula biliar para contraerse cuando el estómago vierta su contenido para contraerse y que se pueda mezclar con la bilis y empezamos a hacer el resto de la digestión pero eso no es parte de eso. Así funciona el estómago. El estómago también con el buen ácido favorece la asimilación de vitamina D, de calcio, de zinc, de selenio que son fundamentales para múltiples funciones en el cuerpo. Que tenga buen ácido y buena función es determinante para que podamos asimilar la vitamina B12 que también es muy importante para parte del funcionamiento de nuestro sistema neurológico y para los glóbulos rojos. ¿Por qué te digo esto? Los antiácidos bloquean todo esto. ¿Por qué? Porque el estómago debe ser un órgano ácido. El pH normal del estómago, puedes buscarlo, puedes escribir en Google ¿Cuál es el pH normal del estómago? Le puedes preguntar a ChatGPT, a lo que tú quieras. Está entre 1 y 2 o entre 1 y 2.5. Cuando alteramos el pH del estómago, volviéndolo más alcalino, pues el estómago no va a tener su función normal, motivo por el cual la asimilación de los nutrientes que te dije y toda la parte digestiva se va a ver bloqueada y cancelada. Vamos a tener un problema digestivo crónico. Ah, que el estómago ya no me va a doler, por supuesto. Entonces, ¿estos medicamentos para qué son útiles? ¿Dónde se debe o en quién se deberían dar? Bueno, estos medicamentos se deberían dar en personas que tienen úlceras, personas que tienen úlceras especialmente activas, que todavía se ven rojas o que están sangrando. Alguien que tenga cualquier tipo de sangrado gastrointestinal alto, sea por una varice en el esófago, por una laceración en el estómago, o una laceración en el esófago, porque tiene algún tipo de gastritis erosiva, especialmente si hay algún tipo de sangrado, o personas durante el tratamiento del helicobacter pylori, porque este medicamento han demostrado que cuando uno modifica un poco el pH del estómago, como el pH normal al que vive el helicobacter pylori, no es el adecuado del estómago, sino es un pH más o menos entre 4 y 5. Eso va a hacer que para el helicobacter sea más fácil estar en un medio cómodo, motivo por el cual es mucho más fácil erradicarlo. Pero bien, cuando esto va a hacer que yo pueda utilizarlo de manera indeterminada, como muchas personas, como me pasó a mí, que lo tomé durante más o menos 14 años, no. El tratamiento no se recomienda por más de 8 semanas. ¿Por qué? Tratamientos prolongados con antiácidos no solamente generan la disminución en los nutrientes que te acabo de mencionar, también van a generar una alteración en todo el equilibrio de microorganismos que tenemos dentro de nuestro intestino, lo que se llama la microbiota, lo que antes llamábamos la flora intestinal. Ese desequilibrio va a generar una condición que se llama disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal producida por los antiácidos, hay estudios, estudios muy grandes, que muestran incluso una relación del aumento con enfermedades autoinmunes hasta en un 390%. Y a nadie cuando llega con una enfermedad autoinmune le preguntan si ha tomado Meprazole o Lanzoprazole o Pantoprazole por muchos años y nunca se lo han suspendido simplemente por el hecho que sigue teniendo síntomas. Entonces, esta información te la comparto porque utilizar estos medicamentos de manera crónica se puede relacionar con deficiencias nutricionales, con problemas tiroideos, con osteoporosis, se puede relacionar con que vuelvas a tener helicobacter pylori, se puede relacionar con condiciones crónicas como enfermedades autoinmunes, síndrome de intestino permeable o aumento en la permeabilidad intestinal, que eso se puede relacionar con cualquier cantidad de problemas inmunológicos, alergias, rosácea, múltiples condiciones clínicas. ¿Qué hay que hacer? Si tienes la indicación, debes usarlo, por supuesto. Ocho, diez semanas, cuatro semanas, dependiendo de lo que necesites. Una vez tu estómago está recuperado, cicatrizado y no hay riesgo, debes iniciar un trabajo con un médico que te ayude a restablecer el funcionamiento normal del estómago. Y eso se hace desde el eje neurológico, desde el eje gastrointestinal y desde el eje de la microbiota intestinal, porque hay que restablecer todo ese balance. ¿Y por qué te digo desde el eje neurológico? Porque el intestino no funciona por Wi-Fi. Hay una gran red de conexiones neuronales que van a determinar cómo está la conexión y eso incluso viene conectado desde nuestra mente, lo psico, neuro, gastro, endocrino, porque hay funciones también endocrinas, hormonales, pero también desde la parte microbiológica, en la parte del equilibrio del balance de la microbiota. Entonces te doy esta información porque si por algún motivo llevas muchos años, mucho tiempo usando esta clase de medicamentos, debes saber que esto no es correcto y que lo que debemos hacer no es alterar crónicamente la función del intestino para que no duela, sino lo que tenemos que hacer es recuperar la función del intestino para que el estómago se sane de una vez y por todas y de ahí en adelante el resto de las cosas funcionan bien. Y como siempre, esta información la hacemos desde aquí en Educando Conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!